Mirá, vení, arrimate, arrimate, mirá lo que hay adentro, mirá lo que es eso, se llega a percibir, se llega a visualizar, digo. Amigos, hoy nos vinimos al campo, a la otra parte de la ciudad de Mar del Plata para conocer la otra cara. Dejamos la ciudad, la costa, la playa de un lado y nos vinimos para el lado de Laguna de los Padres, lejos, ya por la zona de Batán, ¿estamos más o menos? ¿Esto es Batán? Sí, Batán. Él es el guía de turismo. ¿Estamos Batán? Bueno, hoy vinimos a un evento acá en pleno campo para poder probar y disfrutar lo que es todo el proceso de empanadas salteñas. Y encima, al horno de barro. ¿Estamos hablando de empanadas salteñas? Sí. ¿Qué ingrediente tiene esta empanada? Digamos, ¿qué ingrediente tiene? Quieres estar detrás de cámara. Son salteñas postas, ¿no? ¿Qué ingrediente tiene? ¿De qué están hechas? El pollo. ¿Pollo? Sí. ¿Qué ingrediente más? Grasa. ¿Grasa? Agua caliente. Agua caliente. Después tiene verduras, me imagino. Huevos. Todo recado. ¿Papa? Sí. Bueno, yo mucho de empanada no entiendo. Pero lo veo que acá, a simple vista, está realmente hermoso. Es una temperatura muy alta ahí acá, ¿eh? Horno de barro. Me dicen que es de barro porque si fuera de cemento, el cemento no genera tanto calor como el barro. ¿Es así? Sí. Excelente, estamos aprobados. Ahora, en un rato, vamos a ver cómo es degustar estas empanadas acá, en plena naturaleza. Miren lo que es esto. Ahora tenemos... ¿Qué árbol sería este, señor? ¿Qué árbol es este? ¿De nuez? No es nuez, ¿no? ¿Castaña? Castaña. Castaña. Aunque tiene un peluchito ahí, tampoco conozco de árbol yo, así que bueno. Es cada aventura descubrir cosas nuevas. Una temperatura muy linda, estamos muy lejos de la playa, pero se disfruta de igual manera la naturaleza. Así que bueno, vamos a probar cómo son las empanadas. Remate. Luego de bromear un poco con el origen de las empanadas, Doña Pelagia se dispone a controlar la cocción de estas riquísimas delicias. Empanadas de pollo, al horno de barro. Tipo en Tailandia, ¿viste? Un masada. Extracciones de pocos minutos, las empanadas empiezan a tomar ese color dorado. Para defender en nuestro hogar. ¿O no es así Pelagia? Si adelante, solo está en nosotros, logremos nuestros sueños, con mucha humildad. Nos encontramos lejos del mar, pero sin embargo, la temperatura es realmente agradable, con tanta vegetación al lado. Llegó el momento de sacar la primer tanda de empanadas, y yo seré el encargado de trasladarla hasta el salón principal. Provinciana, logremos nuestros sueños, provinciana, luchemos esta vida, provinciana, logremos nuestros sueños. Vamos en busca de las otras tandas de empanadas, pero esta vez, esta vez yo no me quiero quemar. Así que te toca a vos Pelagia. Una hábil cocinera, Pelagia, no solo cocina empanadas en el horno, sino que cualquier otro tipo de comida. Ya está todo casi preparado, la mesa está servida. Empanadas, un gran número de empanadas que va a alcanzar para muchas personas. Alguna salsa para variar, ahí tenemos el resto. Y por supuesto, una salsa especial que se llama yajua. Ají picante, tomate y alguna cebollita procesada que le da un sabor especial a la semana. Muy picante. Llegó el momento de la gran degustación. Vamos a probar las empanadas con un poco de yajua al horno de barro. Al parecer están muy buenas, pero ¿qué onda con el picante? ¿Pica? Por suerte, siempre es bueno tener un vaso de vino cerca. Hermosísima experiencia lejos del mar, en el campo de Mar de Plata. Nos quedamos disfrutando de estas delicias que hacen vivir a cualquiera. ¡Picante! ¡Picante! ¡Picante!